Al ser encontrados responsables de los delitos de uso indebido de recursos partidistas, desviación y triangulación de los mismos, los periodistas Enrique Juárez y Denis Ibarra fueron condenados por un juez penal a seis meses de trabajo comunitario, que deberán iniciar a la brevedad e incluyen barrer las calles, desmarezar camellones y baldíos, además de pintar bardas, entre otras acciones. Al término de la audiencia realizada esta mañana, dentro del proceso que se le seguía, hace más de un año, el juez de la causa determinó también que deberían pagar un total de 695 mil pesos que exhibieron en ese momento, lo anterior por haber utilizado en 2018 de manera indebida el edificio del PRI como casa de campaña del entonces candidato al Senado de la República, quien por cierto no llegó a la Cámara Alta al no lograr los votos necesarios ni siquiera por entrar como plurinominal. De la misma manera, a la brevedad, el PRI de Aguascalientes tendrá que pagar una renta de 60 mil pesos mensuales al gobierno del Estado, propietario legítimo del inmueble que ocupan. Cabe resaltar que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes logró que tanto el pago de 695 mil pesos como la renta mensual del PRI sean devueltos a los ciudadanos a través de programas sociales del gobierno del Estado. Así, durante la próxima Feria Nacional de San Marcos, por favor no tire tanta basura, no sea que Enrique Juárez se canse de más al cumplir su sentencia de servicio comunitario.